Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. De manera oficial la CBC dio a conocer entonces la audiencia pública que estará realizando el próximo 23 de noviembre en el Coliseo de la calle 20 para que la comunidad que lo solicitó se entere del impacto que generará el tema de la tala de los árboles en la avenida de la doble calzada. Aquí en la DAR Norte, en la CBC, se recibieron la erradicación de unas solicitudes de audiencia pública por parte de un grupo de ciudadanos, más concretamente dos solicitudes. Se toma como una, se le avisa a todos y se inicia el proceso de audiencia pública que es una aclaración sobre el impacto que se van a producir sobre cuántos árboles, cómo van a ser compensados los que se autoricen para el desarrollo de esta vía. Y entonces la comunidad, en uso de ese derecho constitucional, pide la audiencia pública donde se harán claridades sobre el tema. A esta hora se adelanta un primer encuentro entre la comunidad, la CBC y el consorcio encargado de la obra para conocer a fondo este tema. Esta noche a las 7 habrá una primera reunión informativa como preparatoria de la audiencia pública ya como tal que será el 23 de noviembre. El sitio será el Coliseo de la calle 20 a las 7 de la noche. Entonces, en estas audiencias preparatorias se tocarán los temas. Los ejecutores del proyecto, el consorcio Santa Ana hará una exposición del sitio por el que va a ir el trazado y los árboles que se van a afectar y cómo ellos proponen la compensación sobre esos árboles a afectar en el caso que se les dé la autorización del permiso por parte de la CBC. La autorización para cortar árboles sobre esta vía aún no se ha dado por parte de la CBC. Nosotros todavía no hemos dado el permiso sobre los árboles porque se necesitaba unos requisitos que ellos se demoraron mucho en traerlos acá y tenían unas situaciones con la administración municipal que finalmente lograron superar y le dimos autoinicio de trámite apenas el mes pasado a la autorización que ellos piden. Entonces, antes de tomar la decisión nosotros va lo de la audiencia pública que es solicitada por la comunidad. Esta audiencia tendrá lugar el próximo 23 de noviembre en el Coliseo de la calle 20 a partir de las 7 de la noche. Quienes deseen intervenir en esta audiencia podrán hacerlo con previa inscripción hasta el 17 de noviembre en las oficinas de la CBC. Vamos a pasar a otras noticias. Las obras que se efectúan en algunos sectores que presentaban dificultad por el tema de sus barrancos, en este sector de Loma de las Huacas, en el barrio Pueblito Paisa y Carlos Olmes, pues ya está siendo intervenido por parte de la administración municipal. Pantallas ancladas se están construyendo allí para mitigar la situación. En este momento estamos aquí en el sector de Universidad del Valle. Ya se terminó con el primer trabajo que era de excavación o perfilada del talud. Ya en este momento están haciendo un trabajo de localización topográfica de los sitios donde van los anclajes para ya el día de mañana iniciar ya el trabajo ya de perforación y anclajes. Igualmente en el talud de Carlos Olmes ya se hizo también ese trabajo de perfilación. Y estamos a la espera de iniciar en Loma de las Huacas porque hubo necesidad de hacer un retoque al diseño. Estamos esperando que el geotecnista nos entregue ese ajuste para el lunes estar iniciando también ya el trabajo de anclajes. En el barrio Conquistadores también la idea es comenzar la próxima semana ya también el trabajo de perforación y de anclajes que es lo más demorado de este tratamiento. El trabajo de los cuatro puntos que van a intervenir cuesta 587 millones de pesos. Es dinero del DPS contratado a través de FONADE. El municipio hizo la contratación sin situación de fondos y FONADE hace los pagos directamente al contratista. Total, vemos la complacencia de las personas. La gente aquí en la Universidad del Valle está muy contenta por el trabajo que se viene haciendo. Era un talud que generaba diariamente riesgo de caída de piedras. Igualmente las personas del sector de Carlos Olmes fueron muy contentas ya con el trabajo que se hizo el fin de semana anterior. Es apenas el inicio de la estabilización del talud. Y en general todas las personas de todos los sectores están muy contentas con los trabajos. Cambiando de tema, a partir de hoy la registraduría empezó a entregar las credenciales respectivas a los concejales electos y al alcalde electo, por supuesto. Algunos de los concejales electos ya acudieron a reclamar su credencial. Entre ellos dialogamos con Víctor Alfonso Álvarez, concejal actual también del partido de la ASI, y Beatriz Giraldo. Sí, pues muy contentos de ver que la democracia nos premia el pasado 25 de octubre. Salimos con muy buena votación, salimos de número uno en nuestra lista. Nuestros amigos, nuestros conciudadanos. El equipo de trabajo nos respondió satisfactoriamente. No queda sino las voces de gratitud, de agradecimientos, y sobre todo una responsabilidad muy ardua para que en estos próximos cuatro años, a partir del 2016, del primero de enero, pues empezamos a realizar y aportar nuestro granito de arena por la ciudad de Cartago y por sus gentes. Sí, de verdad de que este compromiso, desde el momento que estábamos en el ejercicio como concejales, nuevamente en esa voz ciudadana que nos compromete a aspirar nuevamente, y sobre todo pues con ese respaldo que tuvimos tan satisfactorio el pasado 25 de octubre, pues quedamos comprometidos con la gente, quedamos comprometidos con nuestra ciudad, y pues obviamente tenemos toda una vocación de servicio y unas muy buenas intenciones de trabajar por toda esta ciudad de Cartago que tanto lo requiere. Bueno, muy contenta, es una responsabilidad grande, primero quiero darle gracias a Dios, gracias a mi familia que me apoyó bastantísimo en este ejercicio, gracias a mis amigos, a todos los cartagüeños, gracias a mis amigos del comercio, especialmente a la Asociación de Comerciantes Azúcar, quien de verdad va de la mano muy conmigo, queriendo trabajar, queriendo hacer algo bueno por la ciudad, mesas de trabajo donde estemos interactuando, la administración municipal, el comercio y toda la ciudadanía. Claro que sí, como lo dije anteriormente, muchísimas gracias, mucha responsabilidad, porque vengo haciendo una campaña de limpieza, de transparencia, de honestidad, donde vengo con un nombre de familia, y un nombre propio al cual tengo que responder con mucho trabajo, responsabilidad y sobre todo con cumplimiento. Vamos a pasar a otras informaciones, como recuerda la Corte Constitucional aprobó la adopción en los matrimonios gays en nuestro país, pues en Cartago CNC Noticias se dio la tarea de buscar a un representante de la comunidad LGTBI para que nos dé su opinión en relación con esta información y que envió con buenos ojos el proceso. Parejas homosexuales podrán adoptar un hijo en Colombia, así lo determinó la Sena Plena de la Corte Constitucional, que votó a favor una ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio, que le da vía libre a la adopción igualitaria en el país. La ponencia del magistrado sostiene que la adopción de niños por personas con orientación sexual diversa en general y por parejas del mismo sexo en particular no afecta por sí misma el interés superior del menor, ni compromete de manera negativa su salud física y mental o su desarrollo integral. Para la comunidad LGTBI en Cartago, este es un gran avance contra la discriminación hacia los homosexuales. Que Colombia cada día se está volviendo más igualitario, que la sociedad colombiana está cambiando muchísimo y que estamos rompiendo todos esos paradigmas de atrás que no deja avanzar las situaciones que vivimos en el diario vivir. La comunidad LGTBI en la ciudad de Con Buenos Ojos esta iniciativa. Nosotros hemos hablado mucho del tema, esto es algo que ya lleva muchos años, la Corte Suprema la ha hecho paso a paso para no generar ese choque tan fuerte en la sociedad. Me parece que ha sido una decisión muy acertada. Entonces nosotros a raíz de esos pasos que van dando también vamos nosotros hablando y manejando los temas. Muchas personas quieren adoptar más que todo lo que tiene que ver con el tema femenino, son las que más les gustaría de pronto adoptar. Ya de pronto nosotros los hombres o los masculinos, de pronto es como un poquitico más complejo, pero bueno, vamos a ver el tiempo que va diciendo, como van mostrando. Igual lo importante es que tenemos que cumplir con el marco legal y que hacemos pues, o sea, el proceso ya está en marcha, ya lo estamos trabajando y vamos a ver qué sucede, vamos a empezar a ir evaluando y nos daremos cuenta qué pasa. Según una publicación del Espectador, el alto tribunal determinó que no existe impedimento para que estas parejas adelanten el mismo trámite de adopción que realizan las parejas heterosexuales. Esto con base en documentos presentados por el ICBF y el Ministerio de Salud que desde un primer momento dijeron que no había afectación alguna para los niños criados por personas del mismo sexo. Vamos a hacer la pausa de comerciales recordándoles a ustedes la oferta de empleo se requiere dama o caballero con experiencia en ventas para ferretería por mostrador. Deben llevar la hoja de vida a la siguiente dirección, apúntenla muy bien allí, carrera séptima número 1226. Carrera séptima número 1226, reitero, se requieren allí personas, dama o caballero, con experiencia en ventas para ferretería por mostrador, llevar la hoja de vida a la carrera séptima número 1226. Pausa breve de comerciales, ya regresamos con más información, estamos aquí en CNC Noticias Central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!